A mí me late que quemaron basura. Ve que desmadre. Y hasta allá, ¿qué tan está allá? Voy a ir a la otra casa, no sé a qué. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No se oye que entre la sirena, no se oye que entre. No se oye que entre ningún camión de bomberos. Sí, nada más a ver. Ya les había dicho el 911, ya está descontrolado, ya manden rápido. Ya está. 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 Ya está.